Viene, acuérdense, acá, acá, y, ey, viene, ey, todo el mundo, de nosotros, yo tengo los pies en la, floto, ya va, libre, libre, viene, viene, todo el mundo tiene envidia de, ey, yo tengo, ey, ey, floto, Ya va, en serio. Tiene que dong. Eh. Me gusta la oportunidad. I wanna dance with somebody. I wanna make a living with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. 分ほど, ass oh,��고, executed. Yo soy esa niña que tú te mereces. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.